Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar, ay mamá Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Ay, dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna No sé que ando en pretensiones De chuparme a usted Ay, me espantó una mujer En medio del mar ensalado En medio del mar ensalado Ay, me espantó una mujer, ay mamá Porque no quería creer Lo que otros me habían contado Lo de arriba era mujer Y lo de abajo, pescado, ay mamá Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Ay, dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, 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 ninguna No sé que ando en pretensiones De chuparme a usted No sé que ando en pretensiones